qué tal mis amigos de su canal pesca en california 503 no había más de pesca miren señores que chulada de día un día muy hermoso domingo mi amigo adrián en el segundo hasta las piedras del segundo como están retirando aquí a los brokers el adrián aquí ha agarrado este trae perdición ha venido la otra semana ahora tengamos suerte señores tengamos conmigo adrián de su pie ya también señores el cual que sacó a ganar una turbina grandota que sacó allá en malibus señores se recuerdan y salen los vídeos con amigos nelson parece que va a venir él estamos esperando lo esperen el vídeo señores vamos a tirar ahorita desde la orilla aquí en las playas de california bendiciones para todos siguen suscribiendo lo importante suscríbase denle like y comenten compartan señores para seguir creciendo el segundo bendiciones para todos vamos a darle a alta la marea amigos super alta aquí estamos amigos en el segundo un día más de pesca están picando los croques pero puros pequeños esperamos de prender uno bueno un croquer bueno para ir a fritarlo tal vez hacemos una cocina masarrativa a ver cómo se pone la pesca ahorita la verdad estuvo feo porque en la mañana no se pudo derragar nada y mira mucha basura mira mucha basura pero aquí andamos tirándole así que denle like señores comenten y compartan estos en california que en esto después que mostraran ahora sale una captura señores para mostrar las bolitas Quisimos las las La Raya Bien señores, es una mantarraya, salió ahí con el amigo Que está pescando aquí a la parmilla, es una mantarraya A mí se me acaba de ir una buena captura, señores Esperemos y salga, esperemos y salga señores Algo bueno Algo fuerte la marea, amigo Vean La verdad es que es un riesgo que tomamos, pero como nos gusta la pesca, ya andamos Están saliendo las mojarritas, señores Y los croakers, miren Chiquitillos Están pequeños Pero ya andan saliendo, señores Los croakers Miren Estos los estamos liberando, señores Allá andan muchos Muchos croakers Una chupada, miren Wow Ya se me mojaba todo Vamos a liberarlo Bien, y se va Ya se fue Seguimos, seguimos en busca de peces más grandes Peces más grandes Levántala ahí, la curvinota Vamos Me la llevan a la hielera Me la llevan a la hielera Está más grande la curvina Que ella Miren Miren Sin nota, señores Que la acuela de la hielera La hielera de aquí Ahí está el tilín Tilín ¿Qué está? Nada, pero con esa camisa ¿Cómo vas a agarrar? No Está la chupada No Ahí está, miren, señores Nada Seguimos activados, señores Miren, están saliendo Las curvinas Y aquí están Las Las perchas Las white perch Las protes Las están Así que Seguimos, señores Aquí Día de pesca Vamos allá en la piedra Pero es muy alta en la marea Vamos a tirar de que a la ría A ver si se pega algo más Ya salieron curvinas White perch Y croakers Curvinas, ¿verdad? Están pegando las curvinas, amigos Bien, amigos Bien, amigos Curvinas Yo creo Está buena No Después Me andan picando Lejos Lejos, ¿verdad? Está, miren, señores Curvinas Ya miren, señores Vean curvinas Pala fritanga, señores Algo bien Bien, señores Bien, señores Otra. Buen pique ese. Está dando clases el maestro Adrián. El maestro. Ya que ya las tiene marcadas aquí. Ahí salieron las curvinas. Todo se fue. Y siguen saliendo las curvinas amigos. Aquí en el segundo. Con Adrián y Nelson. Miren. Ahí andan las curvinas miren. Ahí andan las curvinas señores. Con el amigo Adrián miren. Están chuladas ya. Ya las tienen medidas ahí ustedes. Ahí una bolsa negra. Ahí. Gracias. Ya salió para el ceviche ya. 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 Esta buena. Esta buena. Esta buena. Ya. Viene otro señores. Qué chulada. Qué chulada. Esperemos y salga señores. Se siente de buen tamaño. Están saliendo las curvinas señores. Están saliendo las curvinas señores. Esta se siente buena. 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 Están saliendo las curvinas. Ya. no se han ido, venganse aquí al segundo miren curvinón, mirad mirad y de los dos viene agarrado ah, miren señores un curvinón salió aquí con con el amigo Adrián y esta fue la pesca del día de ahora amigos, miren salieron muchas curvinas y muchas white perch de buen tamaño señores así que ahorita las vamos a freír les voy a mostrar como queda el platito y ya listo vamos a comer ahorita, miren hay curvinas white perch y de las perchitas también salieron señores y los croakers ahí están los croakers también así que eso fue la pesca del día de ahora señores con mi amigo Adrián y el telín Nelson allá en el segundo señores en la orilla, no en las piedras en la orilla hay mucho pique ahorita con un bris de pata así que vamos a cocinarlo ahorita y así quedó el almuerzo señores y aquí en casita gracias a Dios miren voy a comerme algo señores así que se está suscribiendo y aquí en la orilla y aquí en la orilla y aquí en la orilla